El relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, lamentó las acciones del Estado de Nicaragua en contra del periodismo en nuestro país. Es un régimen que echó a andar un dispositivo sofisticado de censura, que de manera simultánea todo lo que tenga a mano que pueda conducir a que la opinión crítica desaparezca, lo va a usar, y que incluso si no existen los instrumentos los crea. Es decir, las últimas dos leyes que bien han sido criticadas, particularmente este de ciberdelitos en temas de libertad de expresión, lo que muestra es que si llegara a existir alguna preocupación al respecto o llegara a faltar algún método para aislar o para criminalizar o para estigmatizar a voces críticas, se tendría la intención de crearlo y la capacidad, por lo menos parlamentaria en este caso, de llevarlo a cabo con cero discusión pública, con muy poco apego a los estándares internacionales de derechos humanos. Vaca también resaltó la censura que se pretende imponer desde las autoridades contra la prensa libre. La censura es una distorsión de los sistemas democráticos. No debería ocurrir. A lo más que debería, lo más exagerado que debería pasar en un sistema democrático, cuando un periodista dice algo es que hay una reacción, es que hay una controversia, es que hay una deliberación, que una contraparte que se sienta interpelada diga lo que opina. Y a partir de distintos puntos de vista, pues empezamos a construir una esfera común, una esfera pública sobre la cual se toman decisiones y donde todos los que participan o participamos sabemos que podemos ser controvertidos. Eso es lo más grave que le puede pasar a un periodista cuando algo le incomoda a alguien. Entonces, cuando hay violencia, cuando hay amenazas, pues estamos hablando de actores que le están faltando a la promesa del Estado de Derecho, le están faltando a la promesa de la liberación pública y que están dando muestras de un desprecio sustancial y recurrente al pluralismo, que sería una palabra que a mí me gustaría dejar sembrada en esta conversación. Estas declaraciones fueron brindadas durante un conversatorio sobre el periodismo nicaragüense organizado por el colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Honestamente, no hay obstinación más hermosa que la que ustedes tienen por informar. En realidad, frente al peor contexto posible para ejercer derechos humanos fundamentales, para informar, ustedes siguen haciéndolo, siguen haciendo su trabajo. Y realmente, en este contexto tan complicado y en donde a veces uno amanece sin energías y sin esperanza, de verdad, ustedes nos dan esperanza. Marcos Medina, Noticias 12.